Hablando de salud, voy al baño. ¿Que me va a seguir hasta el baño también? Si va a estar ya conmigo y si tiene que hacerme el favor completo. Vaya. ¿Y el Chepo? Chepo está en peligro. Tienen que ir a buscarlo ahora mismo. Está unos cuantos kilómetros detrás del miedo, junto al río. ¿Pero cómo? Encuéntrenlo, si no, Chepo se muere. O mejor dicho, lo matan. Busquen una entrada donde hay dos acacias y de ahí derecho al río. Y ojo, que no los vayan a ver. Abuelito, por favor, perdóneme por haberme portado tan mal, por haberlo defraudado así, de esa manera. No, 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 mi niña. No, no, no. Todos nos equivocamos. Y yo no te supe entender. Me porté como un mal abuelo. No, abuelo. La culpable de todo lo que pasó soy yo. Perdóneme. Ay, abuelo. ¿Usted no se imagina todo lo que yo extrañé? La casa, lo que lo extrañé a usted, a las terneras, a mi tío. Esta casa también te extrañó mucho a ti. Y nosotros ni se diga. Ay, abuelo. Ay, mi niña. Gracias, mi niña. ¡Lina! Antonio, hijo, mira quién regresó a la casa, mira. Asia, los muchachos me decían que venías para acá, de regreso con nosotros. Sí, tío. Bienvenida, ternera. Gracias, tío. Lo extrañé mucho. No. Lo extrañaba tanto. No, 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 no. ¿Dónde se habrá metido el chepo Cerellino? Te ve, Arcadio. ¿Estás seguro que iba a estar por aquí? Eso mismo dijo, pero ya viste. Le buscamos toda la noche y nada. ¿Entonces se habrá ido para otro lado? ¿Para dónde? ¿Para dónde? No sé, vamos para arriba. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! Tía, vístete, que me tienes que acompañar. ¿A dónde? A la boda de la diabla. ¿Estás loca? Tú y yo no pintamos nada en esa boda. Además, tú misma lo dijiste. Es una farsa. Sí, la doña es una falsa, pero yo no soy por ella. No, que la boda es una falsa. ¿Para qué quieres ir? Para acompañar a Santos. ¿Santos va a ir a esa boda? ¿Tú qué crees? No, no, no. Yo creo que no. Pero además, Marisela, perdóname. Si así fuera, no lo puedes estar cuidando como si fuera un niño chiquito. ¿Y quién te dijo que yo lo voy a cuidar? Yo... lo voy a vigilar. Vamos, apuérate, tía, que vamos a llegar tarde, ¿sí? ¿Pero qué haces, idiota? No pensarás ir a esa boda, ¿verdad? Por supuesto que no voy a ir. Yo sé que vas a ir a la iglesia, Santos. Yo sé que me vas a rescatar. Tienes que detener la boda porque de lo contrario me muero, Santos. Me muero. Hablando de muerte el día de tu boda. Sí, viejita. Llegó la hora. De lo que Santos haga hoy depende de mi vida. ¿Y si no hace nada? Entonces ya nada me va a importar. Ni la vida, ni la muerte, ni el amor, ni el odio. Nada. Y si eso ocurre, voy a arrasar con todo. Hasta convertir el arauca en un gran río de sangre para ahogarme en él. Pero eso no va a suceder, hija. Santos me ama y me va a salvar, estoy segura. Tú eres lo más parecido a mi madre. ¿Me das tu bendición? Claro que sí, mi niña. Aunque sepa que lo que haces te va a hacer más desgraciada. Estoy siempre contigo. Por este rumbo tampoco se ve que haya pasado Chepo. Chepo. ¡Auxilio! 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 ¡Alla, allá! Chepo! ¡Alla, allá! Chepo! ¡Qué alegría verte! ¡Desentierrame! ¡Maldita! Sáquenme rápido. ¡Arcadito! Pronto que me ahogo, tengo que vengarme de esa maldita mujer que se atrevió a enterrarme aquí. Ahora sí, Bárbara Guaymará. ¡Prepárate! Porque si la primera vez te dolió, ahora va a ser mucho peor. ¡Te arrepentirás de haber nacido, maldita! ¡Maldita! 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 ¡Maldita!